vale estamos en directo ya coño, espérate vamos a ver que se cargue esto y así empezamos que cargue la patita aquí es ahora voy a cargar esa partida porque la otra y así cien por cien está cargando ya vale aquí me he quedado no había quedado ya justo aquí ahora en que la forja espérate como vas a subir a la esta arriba tío no sé como se sube ahí arriba vale vale bueno voy a poner aquí las cositas mineral aquí mineral si aquí mineral y el que quería con tres camas perfecto perfecto que se quedan aquí no que tú te estás muriendo que vaya corazón aquí está los pinchos estos que los puse porque pensaba que el carón este me iba a seguir por ahí en vez de por la lava ahora ahí ya está aquí está A los dos moldes que he usado La cosa es que esto No sé cuánto dura Le dura bastante combate ¿Por qué no? A subir y bajar A ver La pechera Corta de espada Samentina Voy a poner el casco ese también Y la espada Por ahora no Pero cuando encuentre algún escudo Que haga alguna cosa tocha Y me pueda quitar las espinas Me lo quito Entonces Esto Vía el acampamento Esto, 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 esto Y esto Y esto Esto no Esto Esto Para Forja Esto es el Esto me voy a dejar aquí Esto, esto ¿Por qué no se ha quitado? No Y al acampamento Y al acampamento Así ¿Por qué no se por qué este tiene tan pocas pociones? Vale ¿Zopa que era? Vale Ahora que Ahora sí que tenéis investigación Antes no habéis tenido investigación por esto Claro, porque esto no lo entendíamos Pero ahora sí Todo el mundo lo sabe O sea, esto Por fin Lo leemos Y ahora sí que lo entendéis ¿No? Hijos de puta Vale Tengo que ir aquí Lo que no sé Es Esto Ah, con toda la plataforma Es aquí Se tiene que ir la lava Igual Claro, la lava esta La lava esta ¿Cuándo se va? Claro, si le das otra vez a la lava ¿Cuándo se va? Pues esto no se va Y se quema Es que Es que eres tontísima Hija mía Sería tía ¿Vamos a hacer algo De daño a alguien? Pues ya me irás tú Hijo mío Y no podemos hacer nada Quiero venir aquí Pero Voy a tener que tepearme No sé por qué no puedo ir para allá ¿Dónde está ¿Dónde está la...? ¿Pero aquí era? Sí El problema es que la lava no se va Tío Espérate ¿Qué coño hace el resto, tío? Y a este Que se queda aquí por si acaso Hay trabajo que hacer Y estos Que hagan tp Más que nada para ver Si Es que no sé Por aquí Es que la lava Hasta que no se vaya No puedo levantar eso Pero bueno Es que no se vaya A ver como coño hacemos esto. Porque fue a punto de estallar. Las burbujitas igual. Ah, ya veo. Hostia puta. Es que hay un punto elemental de lava ahí. La lava ni menos seis. ¡Suscríbete al canal! Aquí tiene que estar, ¿no? Igual. Uf, no va que venido el rock, eh. Un veinte. Veintisiete, vámonos. Vale, amuleto consciente. El amuleto es pesado, pero mantiene una calma subida. Como si fuera dejado bajo el cielo. De repente, el metal surge con calor. Oye, no sé. Dejarte llevar por la risa. Dejarte llevar por la risa. No hay que escapar de la risa. Las burbujas. Las burbujas. Las burbujas. Es todo tan... Comical. Que se me ha de risa. Dejarte llevar por la risa. ¿Cómo se lea a la risa? ¿Qué se lea a la risa? Dejarte me, darte me a casa. Y me levare con bendición. Lo quiero que se lea a mi abuela. Shira Klawin Serves Ilmata She waits in Worms Crossing Take me there And thou shalt Bathe in her golden Gifts Oh, thou shalt be Blessed indeed A ghost I am sunlight on Water, chew on grass Shira's Broke my body But my spirit, they could not Well Not completely Thou shalt Return me home It is written Let's see what's your intention Beneath the rampant joy He sensed the monk's fear and sincerity He doesn't wish to harm you But that doesn't mean he won't Vale Vale Un 10 Va Vamos a tirar Examinar Examinar la imagen ¿Qué podría significar? Bueno, 1, tío A ver ¿Qué pena que no vayamos con el grupo, tío? ¿Qué pena que no vayamos con el grupo, tío? I shall walk with you I shall grant you my power You feel a chuckle coming on But it seems fades Es que esto sigue aún así, ¿sabes? Pues claro ¿Cómo he llegado hasta ahí arriba? Con todos ¿Por qué os acuerdos con él? Con heist No se mueve Es que A ver El combate a mí Madura un poco Y esto se ha ido a la mierda Porque claro Es que así de esta mañana No puedo escapar de aquí Siempre te pasa de todo, gay Igual descansando la hoguera Igual descansando Vamos a descansar Es que me apetece ya destruir al boss ese Bueno, boss un enemigo No, tampoco Vamos a guardar Descanso largo No, no 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 La puerta de Valdur está esto La puerta de Valdur Vale, a ver Esto de la forja, ¿dónde es? Porque pone lo de devolver a la forja Pero no sé en qué forja, ¿es la forja que estamos ahora? Porque es la forja de la mantigna A ver, esta no es Me ha matado a un árbol salsu Ahora tengo que coger un poco su corteza Ya tengo esa corteza, ahora debo volver a la forja Ya, esto no sé ¿Qué forja es? Esto voy a preguntar si os saben Porque esto es aquí, ¿no? Puedenlo ahí Vale, descansamos Ah, bueno, yo quería ver esta En el pueblo de los goblins Hostia, no sé Ahora mismo que forja es Ah, vale Vale, sí, me acuerdo ya Puede que estemos cerca de la guardia Sí, sí, sí Ok, no sé Ok, no sé Me dice dónde Eh, por donde Son sombrío Vamos a descansar Finalizar el día Sí, finalizar el día Can't slow down Auxilio Puntos de golpe Va, a ver Habla con los animales Habla con los animales Conciente De hacer añicos Esto que no lo voy a guardar Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Si ya se ha leído esto Bueno, espera Todavía se acaba De nada esto Eh Ah, ah, ah Vaya Ahora en el campamento Me estoy muriendo de calor Está encendido el aire A ver Está encendido el aire Aún así me estoy Estoy con un poco de calor ¿Habrá ido ya la lava? De esto ¿Y ahora cómo vuelve? La puta No se ha ido la lava, tú Será asqueroso Cierto es que el único sitio Que no he ido es aquí Espérate Vamos a través de aquí Cierto es La puerta donde se fue el tío No he ido aún Estoy listo Lo que sea Vámonos Por aquí era No, espérate ¿Dónde estoy? No, no, por arriba Por arriba, por arriba Por ahí, por ahí Que por aquí no he ido Claro Esto es la puerta Hasta que estaba el veneno Que ahí vi que había Como un templo Igual sí que es ahí ¿Veis? Lo que pasa es que yo Eso no he investigado Míralo Míralo No, 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 no No, no, no No, no, no Me he dado, bueno No es mucho tiempo La alejía de S.A.R. Va, igual me he caído La cosa es Cierto es, eso es inalcanzable No debería haber deseado vivir en momentos más interesantes No debería haber deseado vivir en momentos más interesantes ¿Qué puedo hacer? Pues ya la brota Bueno, brota Igual es que hay alguna forma... A ver... Están intentando encontrar un antiguo templo... Creo que fue los redujos oscuros... Otra forma de entrar... Otra forma de entrar... A lo mejor en este acto... Va a ser una pregunta rápida... Voy de un acto a otro... Todos uno... Viajar alguno... Porque igual esta parte... Vale... Pues hay que buscar alguna manera... Entonces hay que entrar por aquí... Lo que no se es como... Y no llegas... Ni de coña... Como tal... Tu podías... Deberías de poder llegar hasta allá... Ah... Una buena decisión... Tiene que haber alguna manera... De entrar aquí... Tiene que haber alguna manera... quizás que fueron los redugos oscuros, que son las 11 y media tío el veneno este no se puede ir a la mierda tío es que no se que hay que hacer aquí no tengo nada de agua ni nada de esto tío, el agua quitará el veneno tengo que seguir Ahora hay una forma, tío. Es que hay venenos, pero es que no sé si esto es in-game el juego o es otra cosa, ¿sabes? En plan que de verdad eso es una barca y que se va por ahí de alguna forma o... Tengo una idea, tío. Vamos a investigar, que no cuesta nada. Solo que está destruido. Dosos, destrucción. Me parece tan bien hecho, tío, que a veces piensas que no se sabe si es... Que por ahí se puede ir para algo. Ah, mira, aquí es donde hablamos con el pago este. Pero esto ya lo hicimos. Sí que es cierto que aquí encontré bastantes cosas a lo de invisibilidad. No sé para qué sería acomodar. Vamos a ver. Es que el otro sitio Donde se me antoja Que puede ser ¿Por qué se queda? Está siempre ahí sola ¿Por qué se queda? Nunca quería el camino fácil Es que me raya que estés todo aquí volando, ¿sabes? ¿Por qué es por el veneno? Por lo que no había nadie Si eso sigue bugueado, tío Es que de verdad Como me toca la polla se ha quedado bugueado Así que Gracias por ver el video. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace el retrasado este? ¿Qué hace? Te lo juro, ¿eh? Aquí la gente es tonta, ¿eh? Ahora lo que habrá dentro tiene que ser algo valioso. No duro el cuello que te cagas, ¿eh? Es que si aquí te mueres, hijo mío. Tenemos que matar a este, para que a este no lo podemos matar ahora mismo. A este no lo podemos matar porque no hay manera de llegar a donde estamos. A no ser que hagamos un descanso corto y nos pasemos el paso volumoso de una persona a otra. Ah, pues sí. Cierto es. Es la única manera que tenemos. Coño, lo he guardado. Uf, el autosave este es el único, ¿eh? Autosave, el último. Entonces nos vamos hacer. T state, TTA, 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 TTA Đây. Vamos para allá a ver si carga esto. Bajo del mar. Tu 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 ru. Bajo del mar. Tu 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 ru. Tu 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 ru. Vamos a hacer lo mismo. Voy a intentar destruir al bicho ese de los cojones. Porque como se me ha quedado bugueada la mierda esta, yo no puedo hacer nada. ¿Ves? Se ha quedado bugueada. Estoy en mi camino. Espérate. Vamos primero a este de aquí. ¿Qué hora es? Yo casi una hora y no he hecho nada. ¿Sabes? ¿Crees que mi tryhard compra? Vení, si no, para sacar mas tiras de casca. No compres eso que no... No, no, no. Eso es demasiado tryhard y no te vale la pena porque a lo mejor te arrobinas. Ahí. Es que no... Yo no lo haría, sinceramente. Yo no lo haría. No. No lo haría, sinceramente. No lo haría. No estábamos. No hay... No. No hay. ¿Vocamos a la escuela? No, no, no Este tipo de veneno no se puede quemar, lo que vamos que me da igual si puedo, aunque me enveneno o me enveneno. El problema es que no se donde ir aquí. Pues actualiza esto. Voy a tratar de encontrar un antiguo templo, pero el puente está destruido. Si encontramos otra manera de entrar, quizás esperamos que fuera de los verdugos oscuros. También digo que esto será en el siguiente acto, porque yo aquí no veo manera de llegar hasta allá. Tiene que haber otra manera. Voy a preguntarle. Nunca un momento adorable. Estaba esperaba que te vayas a conversar. ¿Qué necesitas? Bien, ¿qué está en tu mente? Muy serio de ti, es extraño. ¿Cuánto tiempo puedo ir? Voy a intentar enfrentarme al bicho este. Pero tío, ¿venís o qué? Es que no entiendo qué hacen, tío. ¿Por qué? ¿Venís para acá? ¡Hostias! Ahí estoy a la tirada de salvación y no sé ni cómo se habría librado. Vamos para acá. Tengo este sueño, eh. No sé si voy a seguir, voy a seguir mucho, eh. No está en toda una modora que te cagas. Que llevo todas las semanas acostándome súper tarde y despertándome pronto. Y el... Está el... Eh, se ha solucionado el bug. Se ha ido esto ya. Espérate. Se ha ido el bug, gracias a Jesús. Después de cargar tres veces partida, por fin se arregla el bug. ¡Jesús! Uh, gracias, tío. Pues voy a enfrentarme al bicho este. ¿Dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Por qué te quemas? ¡Es que eres tonto! ¡Joder, macho! El gate siempre se quema, tío. Es que... Es que... Es que... De verdad, eh. De verdad. Un cansado. Pero... Sí, 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 sí. Oh, yo, yo. El vino tienes��. ¡A Natura. dividimos con la cita, la estaría con la esperanza. ¡Es unagsrega. ¡Nos advantageving Liver. Ah, cuenta como acción Vale, si, escogete Oh, no Gale, Dios santo De verdad, si digo aquí es aquí No abajo, Dios santo De verdad es tontísimo, tío Torment De verdad, si, escogete No puedo, tío ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? I won't give in I can't always be a gentle Don't macabre Parú Leave no trace ¿Cómo que se ha curado? ¿Cómo que se ha curado? Hostia, vale De fin Nada de que parió Se cura Vale, o sea que Tenemos que buscar una Aquí Vale, perfecto Ya ha fallado, tío Ya ha fallado, tío Ah, que esto es de concentración Oye No 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 o sea el tío se cura o sea o le das con todo lo que tengas o te esbolla he cargado o sea he guardado por cargar en caso de que tal hay 54 si he cargado he guardado o sea o le das con todo lo que tienes o tal tienes que quitar el 95 de un turno porque si no se cura como siempre no le estoy en el comercio láthat es o y o y y o el el y y y y ¡Suscríbete! 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 Los venenos de hielo No tengo nada Tengo solo dos flechas de hielos Como le rebajo 95 de daño Tengo que quitarle Todo ese daño de un turno Sin que se cure Pues lo veo difícil No sé yo Tampoco es obligatorio El bicho este Pero bueno Antes de irme a dormir Quiero hacer Son las doce Y una hora He no hecho nada Mañana es viernes Igual Vamos a hacer El boss este Y lo de la forja Y me voy a vivir Porque si me pongo aquí A explorar esto Prefiero mañana Con calma Así mañana Empiezan todos Tío de hielo No sé No sé qué Tengo algo de hielo aquí Tengo algo de hielo aquí Superficie de hielo Tú no tienes Tú no tienes Este hechizo ¿No? No Pues Vamos a prenderlo ¿Cómo que no tengo ningún conjuro Que hielo porracho? ¿Qué hielo porracho? ¿Qué hielo porracho? Ahora Bola de fuego Bola de fuego Cuchillo de hielo Cuchillo de hielo Uy Ah ya tenía puesto Cuchillo de hielo No sé No sé qué más lleva yo Pero bueno ¿Y tú tienes algo de hielo? De hielo hay pocos hechizos No sé Por no decir que solo he visto uno Por lo menos a nivel bajo At least things have stayed interesting Breathe deep And move Puedo tener un turno doble Nada pero voy a tener un turno doble cuando se meta para acá Es que se cura si no Se cura si no El problema que tengo con este señor Directly Yes 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 Oh man Ah ya 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 How delicious Subtle steps Looking ahead I'm ready Perfectly hidden que no Dios santo pero quiere subir aquí Dios santo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le hemos dado Y me ha tocado una pizia aún así, ¿sabes? Y fallas, colega Pues ya está Es que la puta es que se cura otra vez, ¿sabes? Es Isekura Isekura, ¿cómo lo hacemos? Ah, no me he puesto el rayo Joder, me lo he quitado Ah, no, coño, que tú no eres tú May the dice roll in my favor No puedo darme, no ahora ¿Y tú no? ¿Por qué no puedes utilizar nada? ¿Qué acción? ¿Qué acción? ¿Hijo de puta? Ah, no puedo mirar mi respiración Ah, no puedo mirar mi respiración ¡Suscríbete al canal! 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 al estar sorprendido tenemos gratis tirada tirada normal sin combate y tenemos un turno de gratis antes de que se cure deberíamos de poder matarlo creo no sé no sé habrá que ver creo que se puede pero claro habrá que ver que hace tonto este pero que haces que te vas a quemar pero este tío retrasado que haces que santo de verdad quédate ahí para siempre por favor no entiendo porque esta esquina está jodiéndome todo el juego tío o sea no tengo problemas de nada de esto en todo el juego y ahora tengo problemas tío si que de verdad si que de verdad es que es que eres tontísimo tío es que es que eres tontísimo tú también no entiendo por qué las esquinas estas porque hay lava es que no no sé no entiendo no entiendo a Esta sí que ha podido saltar Están esperando con un respirador ¿Puedo descargar cuidado? Buena y tranquilo ahora Con descargación No quiero que se agrega ninguna atención Estaré en camino Esto es para cuando le toque Este es el punto en el que se queda quieto Vamos a esperar que se acerque un poco Tienes un turno para avanzotear Y la puta es que llevo ahí todo full armas cortantes No gloom or doom Tía de salvación de verdad De verdad De verdad La tía de salvación Está guapa Esa sí que te la has comido Puto desgraciado No 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 Madre mía hermoso tú Coñazo Al final tenía que buscar la manera de avanzotearlo No 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 este año Siempre en su nombre. Ya, espérate cómo hago esto, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, a este no le he dado Pues te va a morir, ¿eh? Bien niños, pero ven aquí ¿Qué te pasa tanto lloran? Ven aquí Tanto llorarme, llorarme Ven aquí, vamos a jugar los dos Llorón ¿Quieres comer? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Está aquí conmigo A ver, ¿cómo salvamos a este señor? Yo creo que no se puede salvar No se salva Pues es que yo creo que no hay manera de salvarlo ahora mismo No... No me toques Este se va a morir Bueno, espérate Pero es que utilizar esto ya No hay tiempo de dormir No hay hora de dormir No hay hora de dormir Espérate Espérate Oco ¿A qué? ¿Eh? ¿A qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué que ti? A ver, estás ahí brazo no lloras, ¿eh? No quiero que eres casito No quiero que eres casito, ¿eh? Ya no Eh... Yo lo reviviría Ahora, bueno, a ver si no está muerto El problema es como coño lo curamos Estabilidad Buah ¿Qué pasa chiquitín? Y tenemos aquí una llave Que esta llave no sepa que es ¿Qué buscas? Bueno, lo vio No, no, no No, no No, no, no No, no No, siquiera No, no, no No, no ¿Qué es eso? Se ha murió No ha funcionado Para coger la llave esa Ah, la llave sería para el cofre este Coño, pero claro Yo ya he abierto forzándola a esta Vale Ah ¿Y tú cómo coño sabes de aquí vivo, tío? Ah, que te valió Hostia, que no he guardado cuando mata al tío Mi fecha me guiará De esta parte ¿Qué hacéis? ¿Estáis locos? ¿Estás jugando con la pelota? Vale, que te la tire Vale, que están jugando a fútbol con la pelota Vale, de aquí Yo voy a reanimarte Vale, lo que hago por... Ops Va Hasta ahí me cuesta subirlo al máximo Vale Vale, a ese tío lo hemos matado aunque sea Me sirve Vale 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 Vamos al otro sitio donde quería ir Y este ya lo mire Eh ¿Dónde era? Campanito Goblin no ¿Aldea Marchita? Sí, aldea Marchita creo que era Aldea Marchita Doce y media, eh O sea, al final no hago ni el huevo, tú Uff, espérate Que esto no va a ganar texturas ¿Qué es esto, tío? Hoy va, hoy me va pochísimo esto, eh Vale, Marchita Vale Se van a activar los gatos Era aquí, ¿no? Hostia, necesito la corteza Ah, la corteza es esta Necesitaba ahora Buah, es que yo no sé Dónde coño está La nota esta Tengo que mirar Las Estas del campamento Ir al campamento O sea, con una espada larga O algo de esto Puede ser Es que me suena Ah A ver Espada Espada voy a tener que buscar en mi directo porque no creo como se hacía esto una gran espada una hoz y una daga una hoja una espada larga espada corta espada corta voy a probar con un arco largo para ver como es tengo esto y una daga me faltan las espadas largas ah bueno espérate creo que aquí tengo igual ah pero claro estas están ya tocadas vamos a probar así van a andar al campamento están jugando los gatos vamos a probar con el arco vamos a probar con el arco y voy a dar un arco corto o puede ser de la vez el arco es el arco止ur el arco es la barra de montaje está ¡Suscríbete! ¡La hermana es completa! Espadón de susurro. Podría haber mirado la daga, a ver cómo era, eh. Que a mí el espadón no me interesa. Vale, marchita. Vamos a ver, voy a probar la daga, a ver cómo va esto. Tiene pinta de que, da igual lo que me den, es peor de lo que llevo. Porque espadones yo no uso. Lo otro era arco y arco. Entiendo que es un arco corto. Está jugando con las pelotas, tío. Vamos a probar eso. Si no es una es otra. El espadón al menos ha sido, o sea que por lo menos sí que funciona la táctica. Faltará ver lo otro. Una daga. ¡Dios! ¡Mis ojos! ¿Y la daga? ¿Qué ahora? ¿Siete de diez? La puta es que es un de cuatro. Ahora. Eh 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 eh. Es que para este es mejor igualmente. Pero bueno. Al menos misión hecha. Vale. Vale, perfecto. Pues nada. Como son menos veinte ya. Voy a guardar. Hemos explorado y vamos a matar al bicho ese. He hecho esta una hora y media para no. No he hecho nada eh. Pero bueno. Por lo menos eh. Mañana ya empiezo el acto dos. Cincuenta horas que llevo. Así que. Bien ricas. Así que nada. Me he pido a la camita. Mañana me reviento el acto dos. Chao, chao.